Hola amigos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os quiero presentar un ejercicio muy simple pero que nos puede ayudar a mejorar en nuestra pintura y en nuestra pintura sobre todo del natural. Es un ejercicio que se puede realizar varias veces y que creo que nos ayudará a mejorar las transiciones y también a mezclar y a conseguir ciertos colores. Sin más, vamos con el vídeo. El objetivo del ejercicio es la copia de huevos de gallina del natural para así aprender a representar transiciones en este objeto de apariencia esférica. Los huevos de gallina son ideales para copiar del natural ya que son muy fáciles de conseguir. Es muy fácil preparar un pequeño bodegón para pintarlos como he hecho en la fotografía y es un ejercicio que podemos realizar fácilmente, no requiere mucho tiempo y realmente podemos hacerlo varias veces y nos ayudará a aprender a representar transiciones en volúmenes esféricos y aparte el color puede ser parecido al que puede tener la piel de algunas personas. Entonces nos ayudará y también nos enseñará a hacer esas transiciones, esos colores que muchas veces en los retratos nos puede costar conseguir. Entonces, el ejercicio es bueno por dos razones. Aprender a representar volúmenes esféricos en un espacio, dos volúmenes sencillos y aparte poder hacerlo del natural, que eso es mucho mejor, y aprender a pintar este color que podemos encontrar en muchos retratos o en la piel de algunas personas. Evidentemente no todas, hay infinitos colores de piel, pero sí que es cierto que tienen un cierto parecido al color que podemos encontrar en algunos retratos, etc. Entonces, aprender a mezclar colores parecidos al color de piel de algunas personas y aprender así a representar los volúmenes es algo que podemos practicar con este ejercicio y aparte hacerlo del natural, que siempre nos ayudará y nos enseñará a ser más precisos en las mezclas de colores y también a la hora de dar forma al objeto trabajando las proporciones. Como veis, el ejercicio lo he hecho bastante rápido. También me ayuda, a mí me ayudó para trabajar en otras estrategias que podría aplicar a la hora de pintar retratos. En este caso, empecé pintando la sombra con un color bastante saturado y luego intenté aplicar un color general a lo que es la luz del objeto. Los dos objetos tenían colores diferentes, así que intenté trabajar los matices y una vez aplicado el color general, trabajaré un poquito más adelante en el vídeo las transiciones entre la luz y la sombra. Esta es una estrategia, pero quizás también es interesante intentar pintar el color de sombra, hacer una marca sobre cómo es la luz del objeto e intentar trabajar la transición desde la sombra hasta la luz sin tener un color de fondo, un color general como yo he aplicado en el objeto. Haciendo estos pequeños ejercicios podemos practicar estas diferentes estrategias a la hora de pintar un objeto y es interesante porque lo que he tardado en hacer esta pintura es unos 50 minutos, con lo cual haciéndolo repetidas veces y además como tenemos la opción de hacerlo del natural, siempre es un ejercicio que nos enseña más allá de la mezcla de colores, pues podemos practicar diferentes estrategias. En este caso he elegido un color del fondo frío porque también me ayuda a crear un pequeño contraste con las temperaturas en comparación con el objeto. La pintura es una pintura directa, a la prima, entonces es muy sencillo mezclar la pintura entre sí porque está fresca, pero incluso si queremos practicar una pintura por capas también podríamos generar el mismo ejercicio, por qué no intentándolo trabajar más y esperando dos o tres días a que se secara la pintura. Creo que es una buena manera de practicar. Siempre recomiendo, y a mí me funciona muy bien, intentar tener proyectos largos en los que estamos trabajando y dedicamos más tiempo, más sesiones, semanas y también pequeños estudios, pequeños ejercicios que podamos realizar en una hora ya sea la copia de pequeños objetos del natural o la copia de partes del cuerpo que nos gusten como podría ser ojos, manos, etc. Pero esto nos ayuda a también mantener una parte más fresca en nuestra pintura y a cambiar, porque muchas veces cuando hacemos un proyecto más largo dedicamos mucho tiempo a realizar una obra podemos saturarnos y a veces perdernos, ¿no? Si no nos sale frustrarnos o simplemente pues quedarnos un poco encallados con un proyecto en cambio si vamos cambiando, teniendo proyectos largos y proyectos cortos a la vez pues por un lado podemos desarrollar una obra más personal, una obra más acabada y por otro lado estos pequeños ejercicios nos ayudan a aprender, a aprender a ver sobre todo si se realizan del natural y también a mantener una pintura más fresca que a veces es interesante, sobre todo si la pintura que realizamos o los ejercicios o los trabajos que realizamos son muy acabados y requieren mucho tiempo creo que es algo súper recomendable seas pintor, artista o quieras ser pintor, artista aunque sea por hobby o como profesión pero creo que también si eres ilustrador o en definitiva te dedicas a las múltiples ramas que podemos encontrar en la gente que dibuja o pinta hacer trabajos largos, hacer proyectos largos incluso aunque sean por trabajo y combinarlos con proyectos cortos, esbozos, libros de estilo, etc. creo que tener estas dos facetas en la obra de uno obras más largas y acabadas y obras más rápidas enfocadas a aprender es algo muy importante y que da riqueza al trabajo de cada uno y también nos ayuda a mantenernos activos en el aprendizaje y en la mejora de nuestras habilidades ya sean a la hora de pintar o de dibujar en este caso, este ejercicio está enfocado a aprender a representar volúmenes y también a aprender a representar volúmenes con este color que tiene cierto parecido al color que puede tener la piel de algunas personas por esto, hoy, ya que en algunos vídeos estoy recomendando artistas hoy os quiero recomendar un artista bastante famoso un maestro, un antiguo maestro este es el pintor José de Rivera un pintor del siglo XVII que para mí destaca en la excelente representación que hacía de la piel humana también cabe destacar la excelente forma de representar la anatomía del cuerpo humano que tenía es un excelente pintor creo que es muy interesante para estudiar la anatomía y viendo sus pinturas en directo podemos apreciar la forma que tenía tan característica de representar la piel humana es un artista que me gusta mucho y sin duda si no lo conocíais os recomiendo que le deis un vistazo en cuanto al pequeño proyecto ya estoy terminando realmente el resultado es lo que es ya que fue un pequeño estudio y simplemente me sirve como ya os he dicho para practicar creo que se puede realizar varias veces y hacer diferentes estudios ya sea para aprender nuevas estrategias para aprender mezclas de colores para aprender a representar el volumen etcétera ya estoy terminando espero que os haya gustado el vídeo el ejercicio animaros a hacer aparte de proyectos largos proyectos más cortos como ya hemos comentado y si os ha gustado el vídeo si creéis que os ha sido de utilidad podéis darle al like y recordaros que si no estáis suscritos podéis suscribiros por último deciros que tengo lecciones más completas siguiendo el método académico para gente que quiera aprender o trabajar de una forma más autodidacta este tipo de dibujo y pintura en Patreon ahí tenéis una lección mensual y aparte podemos estar en contacto por si tenéis cualquier duda esto es todo os mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta pronto ¡Gracias!